Bienvenido a este día de muchas memorias y de recordar todo lo que hemos estado pasando por 57 años y según parece estamos llegando como a Canción de Chirina ya viene llegando. Pero quisiera pedirle un gran favor a este público numeroso que está hoy respaldando la libertad de Cuba que nosotros en la Brigada 2506 cada vez que tenemos una reunión o una conferencia empezamos siempre con un minuto de silencio en memoria de todos los muertos en memoria de los cientos de miles de presos que han pasado por sus prisiones en memoria de aquellos desaparecidos en el agua en el Golfo de México como un estrecho de la Florida como todos aquellos desconocidos que han muerto por la libertad de Cuba y por los cuatro pilotos que asesinaron en el aire por favor con todo respeto un minuto de silencio un minuto de silencio un minuto de silencio muchas gracias venga Cuba Libre que se oiga, que se oiga y que llegue allá, que llegue allá que llegue allá, que llegue allá bueno, para que sepa yo soy el actual presidente de la Brigada 2506 y fui para allá un abril con 18 años buscando la libertad y la democracia de Cuba como fuimos todos nosotros en muchos caminos porque hay muchas organizaciones que también dieron mucha vida por esa libertad en este momento vamos a comenzar dándole las buenas tardes a todos ustedes y una vez más las gracias por haber venido que esto es un proyecto muy importante para todos nosotros ahora si me dan un chance voy a practicar el inglés para la gente que no habla el español pues voy a hacer el inglés la cosa ahora good afternoon my name is Humberto Arguelles I am the president of the Bay of Lakes Veterans Association Brigade 2506 and I want to thank everyone for being here this afternoon I want to make first of all give the thanks to our mayor Tomás Regalado for his help in doing this event yo quiero dar las gracias al alcalde Tomás Regalado que me ha ayudado muchísimo no estamos congregados aquí y vamos a ser claros por esto lo que estamos congregados aquí es para recordar todo lo que hemos pasado todos nosotros por muchos años y por el derecho a la vida de toda una nación y eso es lo que proclamamos hoy que Cuba se merece la libertad completa ahora ahora libertad 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 hoy estamos aquí todos presentes para respaldar una vez más y recordar a la gente que todavía la lucha no ha terminado todavía hay un tirano allá con su grupo que todavía sigue allá atormentando un país y a la libertad y la democracia libertad 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 como dice el dicho y la obligada jamás abandonaremos nuestra patria vamos a empezar llamando por favor al padre Manny Álvarez para que suba al escenario para hacer la invocación reglamentaria oremos oremos Dios padre omnipotente tú que siempre has oído el clamor de tu pueblo sufriente hoy nos reunimos con un pueblo con un pueblo alegre 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 que la nube oscura y sangrienta que cubría nuestra patria ya ha sido extendida ya se ha retirado el falso mesías y el pueblo cubano ahora eleva sus ojos al cielo al verdadero mesías Jesucristo para que se levanten todas las nubes y al fin brille la luz de la libertad sobre nuestra querida tierra padre tú liberaste al pueblo de Israel que sufría la esclavitud en Egipto y tu propio hijo sabe lo que es exilio cuando sus padres también huyeron de un tirano cuando él era niño te damos gracias señor porque ya este capítulo oscuro ha pasado y ahora tu pueblo espera como Jesús su regreso a su tierra natal hoy muy especial te pedimos por todos nuestros padres y madres por nuestros abuelos y abuelas por nuestros hermanos y hermanas por nuestros hijos e hijas y de todos nuestros compatriotas que sufrieron el paredón el naufragio el encarcelamiento injusto y todos aquellos familiares nuestros que no pudieron ver este nuevo día ahora ellos gozan de la victoria de tu reino la patria celestial y nosotros nos unimos a sus voces para rogar por una Cuba libre y soberana hoy hoy nos unimos para todos que muestran los que muestran para la libertad de Cuba para todos los que muestran en los estratos de Florida para todos los que muestran de sus hijos para que sus hijos puedan vivir para mis padres que no vivieron to see this day for all of our parents all of our ancestors that they may find peace Tú todo lo puedes Señor y con la ayuda la protección y las oraciones de nuestra madre la Virgen María nuestra Señora de la Caridad sabemos que un día nuestros sueños se convertirán en realidad cuando todos podamos gozar cantar y bailar en nuestra tierra esa bendita cubana gozando de la libertad que Tú le brindes a cada ser humano y que ningún hombre ni dictadura ni ideología nos pueda quitar porque la libertad viene de Tu mano bondadosa escúchenos Padre protégenos Señor salva Cuba Señor virgen de la caridad salva Cuba todos virgen de la caridad salva Cuba vida y nueva caridad salva Cuba todo esto que lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor amén viva Cuba Libre viva Cuba Libre a ella le quiero pedir por favor a la hermana de Antunes Berta Antunes que haga la invocación por todos los presos políticos Buenas tardes gracias a Dios por permitir que esté aquí junto a ustedes infinitas gracias a Dios porque podemos ver el final de este gran dictador que ha ensangrentado nuestra patria y hundido nuestra nación hoy estoy aquí no a título personal ni de ninguna organización en específico hoy vengo aquí en nombre de esas y esos que no lo pueden hacer porque una orden de fuego encarcelenlo o aniquílenlo de cualquier forma los obligó a formar parte de esa dolorosa y larga lista del martirologio cubano aquí estoy hermanas y hermanos en nombre de aquellas viejecitas de aquellas madrecitas que sufrieron primero la agonía de ver a sus seres encarcelados y la angustia de ver pasar los años y las décadas sin que los castros hayan recibido el más mínimo castigo llego hoy aquí escuchando y recordando los desgarradores gritos de aquellas madres y hermanas despavoridas que tuvieron que soportar que aquellos chorros de mangueras con agua arrancando cruelmente a sus pequeños en sus brazos en el remolcador 13 de marzo hoy hoy es el día de recordar el llanto y el dolor de aquellas madres a quienes en sus oídos las turbas sedientas le gritaban paredón contra sus hijos dicen algunos indolentes hay que perdonar borrón y cuenta nueva no 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 podemos perdonar ni menos aún olvidar hacerlo es golpear nuestras conciencias y mancillar memorias para todos y cada uno de los que conocemos y sufrimos en carne propia el trato déspota cruel e insultante del verdugo carcelario cuando pisoteaba los cuerpos aunque nunca el espíritu de nuestros seres queridos para quienes vimos en numerosas oportunidades la risa sarcástica la mirada fría y de complacencia y el regocijo del gendarme carcelario cuando nuestros hijos sufrían torturas en aquellas mazmorras de terror y de muerte no no puede haber ni olvido ni puede haber perdón y hoy hoy yo al menos puedo estar aquí pues la mayoría no soportaron tanto sufrimiento sus cuerpos al paso al paso de los años el hambre y los atropellos fueron extinguiéndolos poco a poco lentamente y es por ello que como madre y hermana cubana como testigo y víctima de las más crueles torturas y como hoy parte de una familia dividida destruida y sufrida tengo que ser sincera conmigo mismo tengo que seguir siendo honesta y si verdaderamente respeto a las víctimas si verdaderamente soy una patriota tengo que desear querer y anhelar que el responsable de tanto dolor llegue a su fin y si la revolución como dicen allá los castristas se llama Fidel si el principal arquitecto de aquella Mardac se llama Fidel y acaba de morir tengo que estar contenta y satisfecha y no hacerlo sería no ser fiera mis principios hermanos y hermanas provengo de una humilde y modesta familia de un pueblito villaclareño llamado Placetas a pesar del férreo adoctrinamiento que recibí de niña crecí escuchando anécdotas que me inspiraron respeto y admiración a figuras de mi pueblo como fueron César Páez la niña de Placetas Rosenda Rosel entre otros hoy y cuando junto a ustedes presencio la muerte del dictador mi pensamiento se traslada a mis calles a la pequeña escuelita donde estudié a mi parque Casallas donde corrí cuando era una adolescente pienso en mis amigos y mi familia de la que el tirano cruel y asesino me separó y aunque sé que su muerte no significa la llegada de la libertad al menos sí la de una nueva era de esperanza y expectativas no puedo dejar de pensar en quienes dentro de Cuba aún guardan prisión en circunstancias mucho más difíciles que las de antes del 25 de noviembre pues quienes conocemos a esas bestias totalitarias y su carácter vengativo y cruel saben a lo que se ponen valientes como Sosa Fortuny Miguel Díaz Pausa Misael Canet Ernesto Borges entre otros muchos ellos no solo sufren privación de libertad pues dentro de Cuba nadie es libre estoy hablando de hombres que se acuestan y se levantan a diario con hambre me refiero a muchos de ellos tan ancianos con unas largas condenas que su edad no les va a alcanzar para cumplirla de hombres que la mayoría de las veces tienen que dormir en el suelo a veces en semidesnudez sin importar la época o la estación del año estoy hablando de esos titanes que no se rinden y por no hacerlo están pagando el alto precio durante la noche de la gran noticia quedé muy impresionada por ese mar de pueblo que desbordado de felicidad y entusiasmo se fue a las calles de Miami a festejar la muerte del tirano el júbilo que reflejaban en su rostro un júbilo muy justificado se reflejaba en sus rostros un júbilo muy justificado me impresionó muchísimo la presencia de tantos y tantos jóvenes en ellos vi en ellos vi a los hijos de muchos de nuestros mártires como Boitero y Zapata que ni aún tuvieron la oportunidad de tenerlos en ellos vi en esos rostros vi a los hijos de los que crecieron sin padre porque se los mataron en los paredones o en el escambray en no pocos rostros la emoción era tan intensa que vi lágrimas de felicidad y vi entonces cuando pensé y fue entonces cuando pensé en las mías en aquellas en las de ellas en las de usted en las de todos nosotros aquí presentes en ese mar de lágrimas y sufrimiento que han significado más de medio siglo de horrores corroboré que Cuba será salvada que de nada valió tanto crimen que todos somos resistencia pido aquí a todos y cada uno de los presentes que gritemos hoy más fuerte y harto que nunca tres veces Cuba sí Castro no Cuba sí Castro no Cuba sí Castro no Cuba sí Castro no Cuba sí eso es eso es bien fuerte que se escuche allá en Cuba para que cuando nuestro grito atraviese el cielo y los mares y los cuarteles los criminales tiemblen de miedo y para que cuando nuestros gritos atraviesen los barrotes que apasionan a nuestros hermanos ellos puedan saber que nunca han estado solos pero que nuestro grito y oración sea tan alto pero tan alto y tan fuerte que en todos los campos santos tanto en Cuba como en cualquier parte nuestros muertos nos escuchen y sepan su asesino el gran dictador cubano nombrado Fidel Castro ya está en el infierno y que se abre una nueva era para el futuro de Cuba la lucha sigue nunca nos rendimos viva Cuba libre gracias libertad Ahora le pedimos a Claudio de la Selva Y Rey Arturi, que hagan la invocación por la juventud cubana, que es la que tiene que seguir esta lucha de frente hasta lograr la libertad en nuestra patria. Bueno, es un gran honor estar en comparecencia de tantos compatriotas. Yo no nací en Cuba, mis padres no nacieron en Cuba, pero estamos aquí diciendo presente, a favor y apostando por la libertad. Señor mío, gracias por la bendición de ser cubanos. Te rogamos, Señor, que ilumines a nuestra juventud cubana tanto dentro como fuera de la isla. Señor, te pedimos que esa juventud cubana siga levantándose en esta lucha y asuma la antorcha de nuestros padres y nuestros abuelos para llevar la causa de esa libertad hasta lograr una nueva república cubana con justicia, democracia y libertad. Sobre todo, libertad. Amén. ¡Libertad! 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 Bienvenidos. Voy a hablar en inglés hoy. Señor, agradecemos por esta oportunidad. Nuestras generaciones, junto con esas generaciones que han venido juntos en este momento crítico para el futuro de Cuba. Queremos que nos ayude a seguir honrando la plight de nuestros padres y padres. Muchos de ellos que no están con nosotros. Ellos han sacrificado tanto para que vivamos en la libertad de esta gran nación. Queremos que tu ayuda de continuación. Que nos ayude, unidos como uno, que nos ayude al final a una dictadura simbolizada por nuestro tirao, Fidel Castro, que ha infligado tanto dolor, sufrimiento, a nuestras familias, y juntos, usher en una nueva libertad de justicia y democracia para Cuba y para el pueblo. Amén. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! quiero pedirle al gran saxofonista cubano, Ed Calle, para que con un saxofón, nos toque los signos de Cuba y de los Estados Unidos. ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Gracias! 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 ¡NGallолнadi感覺! ¡U.S.A., ¡U.S.A! ¡Gracias! ¡U.S.A., U.S.A! ¡U.S.A., U.S.A! ¡U.S.A., U.S.A! ¡Gracias! 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 Y ahora, una gran señora que lleva muchos años por la lucha y la libertad de Cuba en muchos países y en muchos lugares, dando una representación gigante de la mujer cubana. Como ustedes, los dejo con mi amiga Silvia Irión. ¡Gracias! 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 Parece que desde el viernes pasado he hablado tanto en español que me han pedido hoy que hablo en español. así que permítanme que diga mi mensaje para los medios que nos están cubriendo para que el mundo entero sepa lo que estamos haciendo hoy aquí en esta calle hoy. ¡Gracias! 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 On behalf of the assembly of the Cuban resistance and Cuban exile organizations, we welcome you. Buenas tardes. Estamos aquí aquí como una comunidad unida comunitaria que ha venido a estar como una para el futuro de Cuba, aún bajo el yoke de un dictador sin dictadura después de casi 60 años de la Comunidad de la Comunidad. La comunidad unida comunitaria de la muerte del dictador Fidel Castro la semana pasada después de la celebración de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. Durante escuchando las noticias, nuestra comunidad se llevó a las calles para expresar sus emociones y sentimientos, profundizados dentro de los corazones y de todas las familias de la Comunidad de la Comunidad y de todas las familias de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. Nosotros vimos la generación más joven de nuestros hijos y grandes celebrar la muerte de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad y de todas las situaciones de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de Fidel Castro en su revolución. sobre este líder revolucionario, hay una pregunta que debes ser respondida. ¿Quién era, realmente, Fidel Castro? Fidel Castro no era un héroe. Él era el dictador más ruthless en nuestro hemisferio y directamente responsable por el dolor y el sufrimiento que afecta a la población cubana. Fidel Castro vivía un legado de muertos, muertos, crímenes, execuciones, imprisonment de miles y miles de hombres y mujeres que sufrieron la prisión política, tortura, separación de familia, violencia, destrucción y miseria. Fidel Castro fue un enemigo de los Estados Unidos y casi hubo un ataque nuclear lanzado contra los Estados Unidos. Borders. Under his rule, Cuba became a fertile ground for terrorists and American fugitives from justice. On February 24, 1996, and the parents of one of the martyrs are here with us today. He and his brother Raúl Castro ordered the shoot down of two brothers to the rescue. Small, defenseless, and civilian planes in international airspace that were conducting a humanitarian flight to save the lives of Cubans fleeing the island in search for freedom, murdering three American citizens and one American resident. Today, they live and they are here with us in spirit and in courage. Many of our Latin American friends who accompany us today were also victims of dictator Fidel Castro as he spread terrorism and guerrilla warfare throughout the western hemisphere, causing thousands of deaths. His forays in Africa were always in support of brutal dictators. History will definitely not absolve him. He will be forever remembered for his long list of crimes and human rights violations committed against humanity and the Cuban nation. There is a marked contrast between the news and images coming out of the island on the death of Fidel Castro and the news and images coming out of our exiled community. There is a stark difference, all right. There is a difference between a totalitarian dictatorship and a democratic system such as the one we are privileged to live in. A totalitarian dictatorship. While the Cuban people in the island are forced to behave in a certain way and are unable to express their true feelings, even they cannot laugh, they cannot sing, they cannot say, good day, have a good day, because the party orders that nothing is good after the death of the maximum leader. Our community can freely express its views, raising its voice on behalf of all those who cannot raise theirs in Cuba. Let us call Fidel Castro for what he was, a ruthless and brutal dictator who left what is the longest standing dictatorship in our hemisphere. A brutal dictator has died, but our struggle has not ended. The dictatorship remains under the repressive control of dictator Raul Castro, his brother. Fidel Castro has died, but what has not died is the will and resolve of the Cuban people, all of us, and all of them in the island, who are committed to bring about true democratic change to Cuba. We believe this is the beginning of the end for the regime that has arbitrarily ruled Cuba and denied human rights and fundamental liberties to its people for so long. We believe that the regime will not survive the dictator's demise. There are many factors that are coming together which vote positively for the cause of a free Cuba. We have to take advantage of these factors. This is our moment. We must come together as a resistance like never before and set out a specific program of actions to be undertaken at different levels. We need to continue with the mobilization and this pressure. We all need to stay involved. As a united community, we ask and seek, and this is very important. Number one, a reversal to the unilateral concessions made to the Castro regime by the Obama administration. Number two, support for the Cuban Liberty Act, which is the law of the United States and firmly establishes democracy and human rights as the priority in U.S. policy towards Cuba. This must be upheld by the administration, by the Trump administration. Number three, international condemnation of the regime for its crimes and supports from the international community for the reconstruction of Cuba. And number four, increased support and coordination for the resistance within the island. Today, more than ever, we remember our martyrs, political prisoners and victims of Fidel Castro's tyranny. It is to them that our Cuban exile organizations and all of us dedicate this rally. It is to all those who set an example and never compromise their values or principles for whom we raise our unified voice today. It is for all of them and for the future of freedom, justice and democracy, for Cuba they envision and strive for. Today, more than ever, we are all proud to be part of this extraordinary community. Our community is united by a common goal. Our community is committed to a sacred cause. Our community carries on its struggle. And our community lives in each and every one of us. May God bless Cuba and may God bless the United States of America. And today, today we say again what the members of the Heroic Brigade 2506 said that day long, long ago. And I want you to repeat after me, all together. We will never abandon our homeland. Viva Cuba Libre! Y ahora, para ya casi cerrar el acto, viene con nosotros el Secretariado de la Asamblea de la Resistencia Cubana, el Doctor Orlando Gutiérrez Corona. Yo les voy a pedir, antes de continuar con el acto, hacer una pequeña prueba de sonido para estar seguros que funcionan bien los micrófonos. Si me escuchan, digan ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! No se oye bien, díganlo de nuevo. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! Todos estos días hemos estado celebrando la muerte de un traidor y de un tirano. Pero quiero decirles que ayer murió un líder latinoamericano que se convirtió en defensor de la libertad de Cuba y que hizo suya nuestra causa. Se trata de don Luis Alberto Monge, presidente de Costa Rica, y sabemos que se enteró de la muerte del tirano antes de fallecer y se alegró por el pueblo de Cuba. Les pido un minuto de silencio por Luis Alberto Monge, defensor de la causa cubana, expresidente de Costa Rica. Un minuto de silencio por Monge. Hermanos y hermanas, para seguir con este evento queremos darle las gracias al alcalde Tomás Regalado y a toda la ciudad y su departamento de la ciudad de Miami por su apoyo a este evento. queremos darle las gracias a todos los funcionarios electos. Hay una gran cantidad aquí, humildemente, sencillamente con el pueblo. Gracias por estar aquí. Les pido un aplauso para ello. Estamos hoy presentes aquí como una comunidad exiliada en unidad por el futuro de Cuba, todavía bajo el yugo cruel de la dictadura comunista que hace casi 60 años la desgobierna. estamos aquí porque no hemos olvidado la promesa de seguir siendo cubanos y de seguir teniendo el espíritu de libertad en nuestros corazones. Estamos presentes aquí por la promesa que nos hicimos de padres a hijos, de abuelos a nietos, entre hermanos y primos, sin importar la distancia, el sufrimiento, el tiempo y los horrores, de seguir siendo cubanos. Estamos aquí porque esta promesa de libertad que hicimos dentro de las familias cubanas, esta promesa de seguir siendo cubanos, la hemos cumplido y la seguiremos cumpliendo. Y esa es la base de nuestra unidad. Estamos presentes aquí porque no nos hallamos la promesa entre nosotros de seguir siendo cubanos y de seguir soñando la Cuba en libertad que nos prometió el apóstol José Martín. El exilio cubano supo de la muerte del dictador Fidel Castro la semana pasada, justo después que nuestra familia celebraron el Día de Acción de Gracias. Inmediatamente, después de escuchar la noticia, nuestra comunidad salió a las calles para expresar sus emociones y sentimientos que están sembrados profundamente en el corazón y alma de cada familia cubana que ha sido perjudicada de una forma u otra por este régimen dictatorial. Para orgullo nuestro han sido días de protesta y días de civismo. Ni un altercado, ni un vandalismo, ni un arresto, porque somos cubanos libres y sabemos comportarnos. Hemos visto las nuevas generaciones de jóvenes cubanos, algunos nacidos aquí, que han seguido siendo cubanos cumpliendo la promesa de sus abuelos. Y muchos jóvenes cubanos recién llegados, esta juventud unida que ha salido de las calles es la esperanza de Cuba, es la reserva de la nueva Cuba. Estamos celebrando como cubanos el hecho de que el tirano no pudo romper nuestro espíritu de libertad, no pudo romper el espíritu nacional cubano y en base a eso está la esperanza de Cuba. Hoy nos unimos en gratitud a los sacrificios hechos por los padres y abuelos. Ya muchos no están con nosotros, quienes vieron sus vidas y sueños por lo que habían luchado duramente en Cuba perderse bajo la dictadura, truncados por Fidel Castro y su dictadura. A pesar de todos los sufrimientos, hemos empezado la nueva vida que el destierro sin olvidar nuestra Cuba, sin olvidar nuestra promesa de libertad. Es por eso que hoy queremos proclamar una verdad muy clara. Hay que decir la verdad. Fidel Castro fue el dictador más cruel de nuestro hemisferio, directamente responsable por el dolor y el sufrimiento que infligió al pueblo cubano durante casi seis décadas. Fidel Castro dejó un legado de muerte, asesinatos, crímenes, ejecuciones, el encarcelamiento de miles y miles de hombres y mujeres por la forma en que pensaban o creían. Deja atrás un presidio político el más numeroso de la historia de América Latina. Deja atrás crímenes de lesa humanidad, torturas, familias separadas, represión, violencia, destrucción y miseria. Pero con todo y eso, lo digo de nuevo, no logró romper nuestro espíritu nacional, nuestro espíritu de libertad, nuestro espíritu de resistencia. Fidel Castro fue el gran enemigo de los Estados Unidos y quiso lanzar un ataque nuclear en nuestras fronteras. Bajo su mandato, Cuba se convirtió en santuario de terroristas y fugitivo de la justicia norteamericana. El 24 de febrero de 1996, entre muchos crímenes, él y su hermano Raúl Castro ordenaron el derribo cobarde de las avionetas hermanos a rescate. Pequeñas avionetas civiles sin defensa y que volaban en misión humanitaria para salvar las vidas de cubanos que dejaban la isla por mar para alcanzar la libertad. Asesinando así a tres pilotos ciudadanos americanos y a un residente legal. Yo les pido a ustedes hacer un momento, hacer una parte y recordar a esos cuatro muchachos que murieron tratando de salvar la vida de sus hermanos cubanos. Esos muchachos que como Carlos Costas y Mario de la Peña, ni tan siquiera habían nacido en Cuba, pero se sentían imantados con sus hermanos cubanos. Por ello voy a decir sus nombres uno por uno y les pido que digan presente, porque ellos están hoy aquí con nosotros. Mario de la Peña, presente. Carlos Costa, presente. Armando Alejandre, presente. Pablo Morales, presente. Muchos de nuestros hermanos latinoamericanos también fueron víctimas del dictador Fidel Castro. Este expandió el terrorismo y la guerra de guerrillas por todo el Caribe y por todo el hemisferio americano, causando miles de muertes, causando destrucción, causando guerras civiles. Su incursión en tierras africanas fue en respaldo a dictadores genocidas como Mengistu, que cometieron genocidios contra sus propios pueblos. Definitivamente, la historia no absorberá a Fidel Castro. Nunca la absorberá. Él siempre será recordado por su larga lista de crímenes y violaciones de los derechos humanos cometidos contra la humanidad y el pueblo cubano. Hay un marcado contraste entre las noticias e imágenes que salen de la isla en cuanto a la muerte de Fidel Castro y las noticias e imágenes que salen de la comunidad exiliada. Hay una profunda diferencia entre una dictadura totalitaria y un sistema democrático. Mientras que los cubanos en la isla son forzados a comportarse en cierta forma y no pueden expresar sus verdaderos sentimientos, nuestra comunidad expresa libremente sus puntos de vista, alzando su voz por aquellos que en Cuba no pueden alzar su voz. Hay que llamar a Fidel Castro por lo que fue un dictador brutal y cruel que dirigió la más larga y cruel dictadura de este hemisferio. Un dictador brutal ha muerto, pero nuestra lucha no ha terminado. La dictadura permanece bajo el control represivo del otro dictador, su hermano Raúl Castro. Y ahora llegamos a la parte más importante de esto que hemos dicho. Nos hemos reunido, llevamos días en la calle y eso es excelente, es formidable, pero hay que seguir con la lucha. Un cubano muy querido, asesinado por esa dictadura, Osvaldo Payá, decía, sin lucha no hay victoria. Yo les digo hoy que sin lucha no hay victoria. Es el momento de redoblar nuestros esfuerzos, de hacer más inclonados nuestras iniciativas y de unirnos más que nunca. Fidel Castro ha muerto. Lo que no ha muerto es la decisión comprometida del pueblo cubano en la isla y en el exilio de traerle la libertad a Cuba. Somos de una tierra que no se rinde. Somos un exilio que no se rinde. Creemos que este es el comienzo del fin para el régimen que ha gobernado arbitrariamente en Cuba y que le ha negado los derechos humanos y las libertades fundamentales a su pueblo por tanto tiempo. Creemos que el régimen no sobrevivirá a la desaparición del dictador. Hay muchos factores que han convenido a favor de la causa de la libertad de Cuba. Tenemos que aprovechar estos factores. Tenemos que unirnos a la resistencia como nunca antes y crear un programa específico de acciones para ser realizado en diferentes niveles. Necesitamos continuar la movilización y la presión. Todos tenemos que mantenernos unidos y gobernando. Como comunidad unida queremos pedir y ver 1. Que las concesiones unilaterales hechas por la Administración Obama a la dictadura castrista sean revocadas. 2. Apoyar el acto de libertad y solidaridad democrática con Cuba que es la ley de Estados Unidos que verdaderamente establece democracia y derechos humanos como prioridad en la política de Estados Unidos hacia Cuba. Esta debe ser mantenida firmemente. 3. Que dejo que en la audiencia se encuentra el que hizo posible esta ley en el Congreso nuestro hermano Lincoln Díaz-Balardo. 3. Tenemos que exigir como comunidad aumentar el apoyo y la coordinación con la resistencia heroica dentro de Cuba. 4. Dentro de pocos días la resistencia formulará planes específicos y llamados a la acción a la acción muy específico para esta comunidad. Pedimos que ustedes participen y lo respalden. Hoy más que nunca recordamos a nuestros mártires a nuestros prisioneros políticos a las víctimas de la tiranía de Fidel Castro. Recordemos el símbolo de todos ellos a nuestro Vicente Méndez que fue a suero cubano a mantener la fe incendiaria y murió luchando por nuestras libertades. Recordemos a nuestro Amancio Mosquera que al igual que Vicente fue con un grupo de jóvenes a llevar la lucha de libertad a Cuba. Recordemos a Tony Izquierdo su estatua está allí ese titán de bronce de nuestros días que murió luchando por la libertad de Cuba en suelo nicaragüense. Hoy más que nunca es a ellos a quienes dedicamos esta manifestación. Por eso les digo, les pido cuando digan nuestros mártires digan presente ¡Nuestros mártires cubanos! ¡Presente! ¡Nuestros mártires cubanos! ¡Presente! Es a todos que han servido de ejemplo y que nunca han comprometido sus valores y principios es por ellos que levantamos nuestras voces hoy es por todos ellos y por el futuro de libertad, justicia y democracia que concebimos una república nueva para Cuba. Las encuestas falsas, la manipulación de nuestra opinión pública, el intento de crear un liderazgo falso para confundir al mundo sobre lo que opina el exilio cubano lo hemos derrotado, lo hemos derrotado, el exilio vive, el exilio está en pie de lucha, el exilio no se rinde porque es de una tierra que no se rinde. ¡Todo por Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! queda la entrada es por la calle 24 Coralway y la 112 Avenida. Allí a los pies del monumento vamos a depositar una ofrenda floral en memoria de las mártires y víctimas de los dictadores Fidel y Raúl Castro y de la tiranía castrista. Ahora, nuevamente, este domingo, este domingo a las 2 de la tarde, allí en el Memorial Cubano, donde hay más de 10.000 nombres de hombres, mujeres y niños que han muerto a causa de esta maldad y a causa de este régimen. Todos esos nombres son los que se han podido documentar. Todos sabemos que hay muchísimos más mártires y muchísimas más víctimas, pero allí, en ese símbolo del dolor y sufrimiento de nuestro pueblo, haremos el depósito de la ofrenda floral en tributo y en memoria de todos ellos. Los esperamos este domingo. ¡Viva Cuba Libre! Este domingo, 5 p.m. hasta Cuba Memorial. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba! Este domingo, 2 p.m. hasta Memorial. ¡2 p.m.! ¡Viva Cuba Libre! y que siga esta moral gracias a todos por su asistencia y por su respaldo que continúes en la lucha hasta derrotar al enemigo gracias a todos gracias a todos